Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, la Miguel Scars, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. ¿De qué vamos a hablar ahora? Siempre de un tema muy interesante. ¿Por qué escuchar a terceras personas? ¿Por qué eventualmente tener un mentor? ¿Por qué leer a terceras personas? ¿Por qué considerar lo que dicen terceras personas en el mundo del entrepreneurship? Cuando se trata de ser un emprendedor, las cosas cambian, ¿ok? No es como cuando una persona tiene una vida común y silvestre. En el caso de un emprendedor, el tema es diferente, ¿ok? Es importante escuchar a terceras personas. ¿Por qué? Porque en todo este tema de techie, ¿no? De esta nueva tecnología, de todo esto que está apareciendo, desapareciendo, desapareciendo, desapareciendo. Hace solamente dos o tres años, cuatro años, cinco por ahí, el BlackBerry era un súper teléfono, ¿no? De celular, hoy en día desaparecido casi. Por ahí lo tratan de relanzar al mercado, pero en realidad todo esto está cambiando de una forma virulenta. Hoy por hoy Snapchat y Instagram son la maravilla en cuanto a social media se refiere. Si ven este video de acá a dos o tres años, ya van a ver otros protagonistas, se los puedo asegurar. Por ahí YouTube todavía siga dominando el mercado, pero ya los chinos se están poniendo las pilas, los rusos se están poniendo las pilas, los surcoreanos se están poniendo las pilas. Ya van a salir otras plataformas, no, no se crean. YouTube no siempre va a ser la líder y Google no siempre va a ser el líder tampoco. Hay gobiernos que empiezan a meter mucho dinero, sobre todo con estos avances espaciales, ¿no? Entonces, ¿por qué escuchar a terceras personas? ¿Por qué tener un mentor? ¿Por qué comprar libros? ¿Por qué instruirse? Por una razón muy simple. Porque esto avanza de una manera muy violenta y al avanzar de una manera violenta hay gente que tiene la aposta, ¿ok? Hay gente que ya ha cometido los errores. Es bueno cometer errores, ¿ok? Para poder corregirlos sobre la marcha. Sin embargo, si alguien ya corrigió errores garrafales, esos errores espantosos, es mejor ahorrarse un dolor de cabeza y sobre todo dinero en la cuenta bancaria, ¿ok? Y hacer una inversión absolutamente innecesaria. Por eso es importante escuchar a terceras personas. Por eso es importante en todo este mundo techie considerar a gente que ya ha metido la pata, a gente que ya ha recorrido todo este laberinto de lo que es el éxito en todo el camino de ser un emprendedor, ¿no? De entrepreneurship. Entonces, esa es la razón por la que existen este tipo de mentors, de gurúes, de expertos en todo este tipo de tecnologías, de propuestas, de emprendimientos, social media, como quieran denominarlo. Esa es la razón. Hay gente que te puede abreviar el camino. Hay gente que te puede recortar el esfuerzo, ¿ok? Hay gente que te puede ahorrar mucho dinero porque ya conocen cómo llegar a puerto, ¿ok? En todos estos temas de la tecnología, es mejor que alguien te diga pasito a pasito cómo llegar a puerto. Es como cuando estás instalando un nuevo gadget que lo acabas de comprar y a veces no sabes ni por dónde comenzar. Pero si viene una persona y te dice, mira, comienza por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, y ya lo tienes armado y te olvidaste que en un momento lo tenías que haber armado, ¿por qué ya está armado? Ya vino una tercera persona y te dijo cómo lo tenías que armar. Y es mejor así, las cosas, hoy por hoy ya nadie se pregunta cómo funciona determinado este sistema. Ya no te estás preguntando cómo están enlazados los sistemas. Además que te guste todo el tema del coding, del HTML y cosas por el estilo, entonces sí te van a interesar cómo están enlazados todos los wires, todos los cables y cosas por el estilo. Pero si no fuera ese el caso, es mejor que alguien te indique más o menos cómo llegar a puerto y listo, ya está. Y te evitas. ¿Por qué? Porque para ser un emprendedor lo que estás buscando son... Dame tú la respuesta. ¿Qué es lo que estás buscando? Si eres un emprendedor. ¿Qué es lo que estás buscando? Te lo vuelvo a preguntar. El emprendedor busca resultados. El emprendedor busca resultados. Y cuando buscas resultados, lo mejor es saber cómo llegar a puerto. Una vez que llegas a puerto, puedes empezar a pedir la plata. Y la única forma de pedir la plata es presentar el producto. Pero si no estás en capacidad de presentar un producto, si no estás en capacidad de lanzar un producto, si no estás en capacidad de organizar todo un proyecto, todo un lanzamiento, todo un website que te permita lanzar un producto o un servicio, nunca vas a poder presentarlo. Eso queda muy claro. Y entonces es por eso que es mejor a veces recurrir a terceras personas que ya han llegado, que ya han tenido éxito en ese recorrido, en ese laberinto. Por eso es que existen personas que te terminan resolviendo un problema. Porque todo esto se trata de resolver un problema. Tú te encuentras con una situación que no tiene solución y entonces lo que está sucediendo es que te estás encontrando con un problema. Y la única forma de resolver un problema a veces es acudir a una tercera persona que te dé la clave, que te tire la posta y te diga, Miguel, se resuelve de esta manera. He lanzado tres o cuatro videos donde hablo de terceras personas. No es mi estilo. Ustedes se han dado cuenta que de alguna manera la matiz ha cambiado un poco dentro de lo que yo suelo exponer, en mis lectures, en mis lectures. Y queda claro que habría desviado un poquito, ¿no? Pero en realidad si van al meollo del asunto no me he desviado absolutamente en nada. Sigo hablando del producto y cómo llegaron estas terceras personas. El caso de Casey Neistat, el caso de Gary Vee, el caso de la misma Kim Kardashian, el caso de Tai López, que es un caso muy especial que ya no se expuse. Yo he escuchado a toda esta gente y los vengo escuchando hace tres, cuatro, cinco años de repente. Yo los conozco desde hace tiempo. Sin contar a la Kardashian que puede ser una eventualidad del destino, ¿no? No necesariamente una persona que tequi. Pero muy hábil para los negocios. Por eso la he expuesto. Esa es la razón por la que es importante prestar atención a lo que dicen y hacen terceras personas. Hay mucho chanta por ahí, por supuesto, que andan hablando cosas que son incoherentes y que no tienen idea de lo que están diciendo. Hay por ahí uno que va... Todo lo que es PLN, neuromarketing, riqueza interior, energía, new age, mentalidad rica, mentalidad pobre. Todo eso, todo eso, todas esas son boludezas, ¿ok? Nada de eso es cierto. Todo eso, todo eso, hay ahí detrás de ahí, hay un chanto, un coon oris que te está tratando de sacar dinero. Pero cuando escuches eso, run, ¿ok? Corre, escápate, escápate, vete muy lejos porque te está tratando de sacar plata, ¿ok? Entonces, siempre estate pendiente de lo que ciertas personas dicen. Porque lo que están diciendo te va a ayudar a ti a crecer y sobre todo a lanzar tu producto o tu servicio de manera más rápida. Yo voy a seguir hablando seguramente de este tipo de personajes, ¿ok? Los voy a exponer en mi canal y eventualmente invitaría, voy a invitar a gente local para que les cuenten a ustedes más o menos cómo llegaron a Puerto. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. Adiós, chau, chau. Chau, regreso, chau, chau. Chau.